¿Qué les parece? Los récords de Londres. Les presento a nuestro invitado para el siguiente bloque, el presidente del Club The Stronger de La Paz, se llama Kurt Reins. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Muchas gracias. El nombre del señor Kurt Reins apareció en medio de un caso preocupante de la cooperativa San Luis. Vamos a hacer preguntas para El Soberano y volvemos después a la pausa conversando con él. Purina Proplan presenta El Soberano. Las cooperativas El Soberano se pronuncia. ¿Cree usted que las cooperativas de ahorro están reguladas adecuadamente en Bolivia o no? ¿Por qué? Confianza El Soberano se pronuncia. ¿Confía usted en las cooperativas de ahorro y crédito para depositar allí sus ahorros o no? ¿Por qué? San Luis, El Soberano se pronuncia. La cooperativa San Luis en Santa Cruz no puede devolver el dinero a sus ahorristas. ¿Cree usted que hubo malos manejos en ella o no? ¿Por qué? San Luis, El Soberano se pronuncia. El Soberano se pronuncia. ¿Cree usted que los administradores de la cooperativa San Luis hicieron bien o mal al seguir recibiendo dinero de la gente cuando todo parecía indicar que no podrían devolverlo? San Luis, El Soberano se pronuncia. ¿Cree usted que las autoridades ejercen el control suficiente sobre las cooperativas o no? ¿Por qué? Purina Proplan presentó El Soberano. Después de la pausa, Kurt Reitz le cuenta al país qué tuvo que ver él con esta situación de la cooperativa San Luis al retornar. Aguárdenos. Está con nosotros Kurt Reitz. Vamos con unos cuadros, por favor. ¿Qué pasó con la cooperativa San Luis? Y luego tenemos las explicaciones. Cooperativas observadas. 321 en todo el país. Información oficial de la ASVI. Esas cooperativas no presentaron información sobre sus actividades y operaciones. Las cooperativas observadas. 321 en todo el país. Debieron presentar informes hasta el 20 de julio del 2012. Así iniciarían un proceso de adecuación a la nueva norma. Cooperativas observadas. Son 321 en todo el país. 122 en La Paz. 68 en Santa Cruz. 53 en Cochabamba. 16 en Oruro. 15 en Chukisaca. 13 en Potosí. 12 en Beni. Y 12 en Tarija. Cooperativas observadas. 321 en todo el país. No hay certeza de las operaciones de esas cooperativas. Algunas no tienen ni representante ni domicilio legal. Cooperativas observadas. 321 en Alemania. Bueno, don Currey, ¿usted qué tiene que ver con este caso? Bueno, yo llego a la cooperativa San Luis a través de garantizar unas operaciones del Club de Stronger hace más de un año y medio. y bueno, por azares de la vida, gracias a garantizar esas operaciones que se necesitaba en la institución estronguista, me conozco con la cooperativa y bueno, ingreso en una relación comercial con la cual, por azares de la vida y no poder arreglar esas deudas, acabo siendo presidente del Club de Estrongues. De ahí en más, nosotros buscamos una salida para... ¿Esto pasó antes de que usted sea presidente de Estrongues? Claro, a mí me buscaron y me dijeron, hay este problema, yo llegué y bueno, no tenían garantías de estas operaciones, yo puse bienes y muebles a nombre de mi esposa, de algunos familiares y sobre todo de gente allegada con la que trabajamos financieramente, ¿no? Mi negocio es comprar deudas, entonces a través de la compra de deudas, yo con toda sinceridad le digo, yo nunca hubiera imaginado ser presidente del Club de Estrongues, pero empezamos a meter un poco más, un poco más, un poco más, y de pronto nos vemos que estábamos con mucho dinero ya en esta financiera y por lo tanto no nos queda otra que primero hacernos cargo de las obligaciones, porque no había quien las pague, y segundo, bueno, entrabamos una excelente relación comercial con la cooperativa. Posteriormente ellos me solicitan, se enteran de que, bueno, mi negocio es la compra de deudas y me ofrecen venderme una deuda de aproximadamente 11 millones de dólares, a lo cual yo accedo, o sea, para que quede claro, se hablaba mucho de que yo era... ¿Qué es comprar deuda? A ver, usted le debe a un banco, no le puede pagar, el banco necesita cobrar porque si no baja su patrimonio, entonces yo voy por usted y le entrego un inmueble al banco, a la institución financiera y después yo me convierto, no es cierto, en acreedor suyo. Si usted ya no le debe al banco o a la cooperativa en este caso, si no me debe a mí. ¿Y usted cómo hace para cobrar? Ejerzo presión, les doy otro tipo de condiciones que no puede un banco aceptar, por ejemplo, les recibo desde joyas, movilidades, otros inmuebles. Entonces, la compra de deudas significa comprar deudas difíciles de cobrar de las instituciones financieras y beneficiarme, en pocas palabras, si quieres que se lo diga criollamente, ¿no? Compro barato para beneficiarme caro. Entonces, de ahí que me ha ido creciendo económicamente durante los últimos años, lamentablemente no hay liquidez, porque el negocio este es muy duro de liquidez, pero es un buen negocio en función de patrimonio, ¿no? O sea, uno va creciendo mucho en patrimonio y... ¿Usted cuánto compró en deuda? En total en el país. No, en la cooperativa San Luis. 11 millones. 11 millones de dólares. Sí. ¿Y qué ha hecho ahora? ¿Alegló su situación ahí? Bueno, al comienzo quería dar a entender de que quien les habla podía haber sido culpable de algún inconveniente o de algún hueco financiero en la cooperativa. Entonces, esto yo no lo podía permitir. Yo sé que ha cambiado de... hace muy poco tiempo el timón de la cooperativa, de los nuevos directivos de la cooperativa, con los cuales hemos tenido una muy buena relación ahora. Y bueno, estábamos en procesos legales, porque este tipo de compras de deudas significan procesos cruzados. Yo les hago juicios, ellos me hacen juicios, o sea, y eso es una compra de deuda, porque una deuda no se cobra de abuena, sino se cobra vía judicialmente. Entonces, a través de eso, y para que quede claro, yo nunca he sido intermediario de la cooperativa San Luis. Jamás he sido intermediario para cobrar por ellos y que hubiera cobrado y que no les hubiera devuelto ese dinero. Entonces, este era un negocio interesante, con los riesgos que ameritan este tipo de cobranzas. Como ser, le doy el ejemplo. Si de esos 11 millones yo dejaba de cobrar 3, no ganaba nada. Entonces, tenía que ver la forma de cobrar. Era un negocio con los que estoy acostumbrado a hacer. Entonces, a todo esto, lamentablemente, la cooperativa parece que estaba con algo de falta de liquidez, pero entiendo que tiene mucho patrimonio. Entonces, seguramente va a salir de su problema. Y me empiezan a presionar y me dicen, Kurt, por favor, te devolveremos el inmueble, no lo hemos utilizado, no queremos el inmueble. Entonces, yo les digo, bueno, no hay problema. Llegaremos a un acuerdo, pero no me emboten a mí los bardos, porque al final los ahorristas, que son la gente que realmente, seguramente, podía malinterpretar este tema, no entiende que yo no he comprado ni he recibido dinero de eso. Yo he comprado papeles y he entregado un inmueble a cambio. Ahora, ¿qué hemos hecho? Para evitar este problema, yo voy a dejar de ganar dinero. He devuelto las carpetas estas para que ellos hagan las cobranzas, que ojalá les vaya bien. Yo les deseo todo lo mejor. Les deseo el mayor de los éxitos a la cooperativa. Y la cooperativa... ¿Usted no recibió dinero y tampoco devolvió dinero? No, no, no. ¿Recibió papeles y devolvió papeles? Claro. No, no. Yo entregué inmueble y recibí papeles para cobrar. Ahora yo he devuelto... Ahora, ¿le han devuelto los inmuebles? Me han devuelto los inmuebles. Y yo he devuelto los papeles. ¿Usted no tiene nada que ver ahora? No, tengo todavía. O sea, eran 11 millones de dólares. Bueno, la suerte para mí es que me han devuelto el inmueble. Entonces, el inmueble me va a servir a mí para poder cobrar, o qué es urbanizar, vender, etcétera, en la Ciudad de La Paz, porque yo, usted, entenderá que tengo mucho gasto. ¿En algún momento? Perdóneme, terminaré de explicar. Entonces, devuelto el inmueble de los 11 millones, para que quede claro, me han devuelto el inmueble y yo le he devuelto su cartera, que es cartera, sus deudores. ¿No es cierto? Que eso no lo he hecho yo. Yo no he trabajado en la cooperativa, yo no soy directivo, yo no soy gerente, yo no soy nada. Ahora, a ellos lo que les corresponde es cobrar ese dinero a los verdaderos deudores. Ahora, yo por eso iba a cobrar, lógicamente, una comisión de compra de deuda, porque es un riesgo. Por ahí me pagaban, por ahí no. Entonces, como era casi incobrable, y ellos en su documento lo reconocen. ¿En cuánto se compran 11 millones de dólares? En 11 millones de dólares se compran en 14 millones de dólares. ¿En 14 millones de dólares? Y medio. Muy bien. Ahora, ¿en algún momento se comprometieron los bienes del Club de Stronger? Esas son cosas separadas. El Club de Stronger está totalmente limpio. El Club de Stronger tenía negocios no de mi gestión, y que quede bien claro ante la opinión pública, es de gestiones pasadas. Entonces, eran gestiones que no tenían garantía. Ese es otro negocio que no tiene nada que ver con este. Este negocio de la compra de cartera se hizo en función de intentar hacer un negocio que me salió mal. Un mal negocio. No pude cobrar. Tuve que devolverme. Me devolvieron mi inmueble y dejé de ganar. En el caso del Club de Stronger, por gestiones pasadas se debía un monto económico a la cooperativa. Se entregó parte de mi inmueble. Estábamos llegando a un acuerdo y parte en certificados en la ciudad de La Paz. Entonces... Ahora, de esos 11 millones, ¿usted cobró algo? Sí. Cobré como 200 mil dólares. ¿Solo eso? Y 200 mil me deben todavía. Entonces, yo le dije a la cooperativa que no hay problema, se le va a devolver los 400 mil, digamos. Porque inicialmente decían que yo me había cobrado... Pero había gente que decía que se había cobrado 5 millones. No, no, pero hoy día públicamente he entregado las carpetas de los 11 millones y ellos me han devuelto el inmueble. Nos hemos dado la mano y nos vamos a colaborar y yo voy a colaborar en todo lo que esté a mi alcance a nivel empresarial para que la cooperativa que en algún momento apoyó no solo a Club The Strongest, y hay que ser claro, apoyó a muchos clubes. Bueno, como el fútbol no es rentable, seguramente muchos de los clubes van a tener problemas, seguramente ahora. Pero hay que dejar claramente establecido una cosa. La cooperativa San Luis era amiga de la gente del deporte cuando ninguna otra le abría las puertas. Ahora, lógicamente una cooperativa de tanto prestigio y de tantos años ha debido manejar infinidad de recursos durante tanto tiempo. Entonces, nosotros no hemos dado los créditos, nosotros no hemos ingresado en todo el manejo económico que han tenido aquello. Lo que nosotros hemos hecho es ahora devolver, nos han devuelto, se le debe 400, se le va a pagar en transcurso 60 días máximo, y tenemos dos cosas más, arreglar lo que en su momento se pagó del Club The Strongest, que ya se ha llegado a un arreglo, ellos van a tener bienes aquí en la ciudad de Santa Cruz, y el único que corre riesgo ahora ya no es mi club, sino es Kurt Range, el presidente de la institución abril negra que ahora me ha tocado a mí presidir, porque yo prefiero correr el riesgo yo y que no lo corra el riesgo mi club. ¿Usted ha liberado de riesgo al club? El club no tiene ningún riesgo, públicamente, porque esto es público. Permítame, por favor, se nos acaba el tiempo, le quiero mostrar unas imágenes. Ya. Cuatro, dos, hoy ganó The Strongest. A ver, ¿qué nos puede comentar, por favor? Bueno, por lo que me comentó mi esposa y me llamaron algunos de los directivos de la institución, como siempre, pues, Club The Strongest nos ha hecho sufrir, ¿no? O sea, toda la hinchada. Hay que recordar que el primer tiempo Strongest estaba ganando, luego le empataron y, bueno, por un pelo casi perdimos y de ahí, con la garra Strongest en los últimos momentos, como siempre, nos han dado otra alegría de tres puntos que es difícil sumar en esta liga que es tan competitiva, o sea, que una felicitación para mi equipo, para mi directiva y para mi hinchada, ¿no? Muy bien, le agradezco por estar aquí en No Medidas. Yo les agradezco de todo corazón y quisiera, si me permite, Jorge, mandar un mensaje, decirle a la gente que, por lo que yo he visto en la cooperativa San Luis, tienen un gran patrimonio. Seguramente van a salir adelante y ojalá Dios bendiga, bueno, a ustedes, al programa y sobre todo a las cosas saurristas que ahora nosotros hemos dejado de ganar porque esa gente, si con lo que hemos hecho logran cobrar algo y solucionar su problema, pues, bienvenido. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches.